Vamos a visitar ahora una habitación estándar en el barco Moondance. El barco, lo veis, está nuevecito, de gusto verlo. Y además los colores son un contraste entre claro y negros que facilitan bastante y dan mucha brillanteza a la habitación. Tenemos la caja de seguridad, como siempre, pantalla de plasma, teléfono. Fijaos, está separado en la zona del lavabo, con lavabo de cristal, de lo que es el inodoro y la bañera. Es una pequeñita bañera, casi una ducha grande, pero tiene una muy buena zona de ducha e intramasaje. Es muy agradable, está muy bien. Y fijaos que los suelos están impecables en madera. Es un muy buen producto. Y fijaos que el tamaño de la habitación es muy, muy grande.